Igual que ustedes, no somos bichos raros. Ayude a que las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo podamos votar. En España todavía hay 100.000 personas que no pueden votar por estar incapacitadas por un hombre. Muchas de ellas son personas con discapacidad intelectual. Plena inclusión, entidad que representa a las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo en España y el resto de entidades del CERN estamos luchando para que esta situación cambie. El pasado mes de noviembre, el Congreso de los Diputados de España ha decidido por unanimidad cambiar la ley electoral para asegurar el derecho al voto de todas las personas con discapacidad. Comienza así a cumplir por fin en España el artículo 29 de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, que habla de nuestro derecho a participar en la vida política y pública. Ahora esperamos que ese cambio en la ley electoral se haga pronto. para que no haya ninguna nueva elección en la que no podamos votar. Pero aunque logremos ejercer este derecho, los gobiernos deben asegurar, no solo que votemos, sino que lo hagamos en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. Y es que ni el proceso de votación ni la información electoral son accesibles para las personas con dificultades de comprensión, y en concreto falta asegurar la comprensión de los espacios de los colegios electorales, los programas políticos, la información sobre cómo votar y las diferentes modalidades, la información más básica sobre el sistema parlamentario, y todo ello afecta a los procesos. Gracias, señorías, muchas gracias.